Nayeon, miembro de Twice, es conocida no solo por su talento vocal, sino también por su adorable y sexy apariencia. Es fácilmente reconocible incluso para aquellos que no son fans del K-Pop. Entonces, cuando una atleta que compitía en los Juegos Olímpicos de París 2024, se destacó por su sorprendente parecido con la idol, lo cual rápidamente la convirtió en un tema popular en varias comunidades en línea y redes sociales, luego de que se compartiera un video de la jugadora de voleibol alemana-brasileña, Julia Bergman, donde se le podía ver tanto en acción en la cancha de voleibol como hablando... A primera vista, el parecido entre Julia y Nayeon puede no parecer tan obvio de inmediato para algunos, sin embargo, el parecido llega a un punto en el que se vuelve innegable para los fans de Nayeon, quienes se apresuraron a comentar sobre las similitudes y muchos expresaron su sorpresa por lo mucho que se parecían las dos.